¡Qué vergüenza para nuestro país! Sé que son Juegos Panamericanos, pero no nos puede ganar México 3-1 en nuestro país, en Chile. Hola chavos, sean bienvenidos a Gol México. Mientras que su rival, en el otro arco apenas pasaba apuros por la falta de puntería de las locales, que movían bien la pelota, llegaban por la banda, pero no acortaban en los últimos metros. En esta dinámica, se llegó al minuto 30 en el que la jugadora de Monterrey tomó el balón. Lo puso con mimo en el césped del Estadio Elías Figueroa de Valparaíso y lo colocó con maestría en la escuadra derecha. Superando la barrera y a una improvisada portera que nada pudo hacer después de este gol, la prensa chilena elogió a la selección mexicana. Pero esto no siempre fue así. Es por eso que aquí en el canal te traemos el antes y después de la prensa chilena. Estamos en la final. ¡Vamos Chile! ¡Vamos muchachas! Ya estamos en la final. Estamos en la final y nos vamos a quedar con la medalla. ¡Vamos Chile! ¡Qué grandes las muchachas! Muy orgullosas de ustedes. México, te esperamos en la final y vamos por la medalla. ¡Uf! Ojalá jugáramos con México en la final y le ganáramos la medalla en Chile. Luego de este primer partido, la selección chilena afirmaba que ganaría a México. Pero ahora, ¿qué sucedió? Pues sucedió esto. La selección de Lucho Mena, tienen que dar explicaciones por este papelón que mancha lo notable del Team Chile. Las buenas actuaciones, el fútbol ha manchado estos Juegos Panamericanos Santiago 20-23 con esta situación. Lo ha ganado México por 1-0. Es plata para Chile, Toño Prieto. Sí, es oro para la Cote Urrutia. Es plata para la Cote Urrutia. Es bronce para todas las jugadoras que hoy día estuvieron en el estadio Sausalito. Es así. El fútbol tiene este tipo de historias, que lo dio todo, que se lleva la medalla de plata. Sí, tienen que llorar, lloren. Sí, sí. Muchas cosas en contra. Les jugaron absolutamente. Lloren de impotencia, de rabia, de todo. Pero aplausos para todas estas jugadoras. Y bueno, vendrá el momento de... Vendrá el momento de la verdad. Vendrá el momento de apurar a los que han dicho algunas afirmaciones que han sido desmentidas desde otras instancias. Se van con la de plata. Bueno, igual se aplaude. Y ahí donde yo siento que hubo la Cote Urrutia, las mexicanas sí estuvieron bien. El sorteo, Chile partía y ellas se sentaron. Las mexicanas, bien, bien. Estoy con las mexicanas. Ganaron, en buena ley, pero también hicieron ese gesto que vale, que vale mil imágenes. Hay que hacer un póster con esa imagen de las jugadoras chilenas sentadas como protesta. Ha ganado México por 1 a 0 y está el llanto de varias futbolistas, Toño. Muy, muy, muy tristes. Sí, es la impotencia de saber que probablemente con el equipo completo pudieron haberse llevado el oro. Que con otras decisiones también pudieron haber hecho bastante más. Por eso yo decía, digamos, sí, tienen que exteriorizar todo lo que están sintiendo. Eso es así, es así. Se pierde una oportunidad, que es el oro. Se gana una plata, también vale. Bueno, chicos, este fue el antes y después. Recuerda que todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí. Así que suscríbanse y activen la campanita. ¡Gracias!